Seguimos cantando con Príncipe Pan Use la palma conmigo Con gozo hermano, use la palma Descansa ya Descansa ya Deja tu carga y tristezas Ahí mismo donde estás Oí la voz No vi la voz Pero insistía dulcemente En hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te peñas en hacerme descansar? Es mi dolor Y mi aflicción Son mis pesas y mis cargos Que me impiden escuchar A ver la iglesia lo canta rezo que vamos Yo soy Jesús Me nazaré Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero libertad Por ti morir en una cruz Con mi sangre Con mi sangre yo pagué Lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya Mi hermano Mi hermano En el hallamos de tu mano Atrás quedan los problemas Atrás toda ansiedad se queda En Cristo En Cristo En Cristo somos más Que vencedores ¿Quién eres tú, oh dulce luz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas En hacerme descansar? En hacerme descansar Es mi dolor Y mi aflicción Son mis pesas y mis cargos Que me impiden escuchar Local de ustedes Yo soy Jesús Te nazaré Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero libertad Por ti morir en una cruz Con mi sangre yo pagué Lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Alguien puede gritarme Alguien puede gritarme Alguien puede gritarme Aplausos al Señor Es lo mejor que traemos Vive el honor En Cristo Dale aplausos por favor Dale aplausos por favor ¡Viene va a 예쁜! M holguien puede gritarme